Buen día a la teleaudiencia, aquellos que se suman a la edición matinal en esta jornada de corte. Arrancamos la jornada hablando de un millonario atraco que se produjo en zona este del país. Joel López con todos los detalles. Alexis, ¿qué tal? Saludos a Sol, a los televidentes. Estamos en Adrián Jara y Regimiento Pilibebui, microcentro de Ciudad del Este. Hace contado dos minutos, tres a cuatro marginales tomaron por asalto a trabajadores cambistas apostados aquí en la vía pública. Violentamente, inicialmente despojaron de sus armas reglamentarias a la Policía Nacional. Ya posteriormente también a los trabajadores. Tres a cuatro también que se encontraban en este sitio fueron violentamente atacados. Ustedes pueden ir observando en las imágenes y también ya de las primeras imágenes del circuito cerrado que se van divulgando. Cómo actuaron los marginales fuertemente armados. También tenían placas identificatorias similares de la Policía Nacional. El trabajo investigativo arranca a esta hora de la mañana. Hay un importante operativo de la Policía Nacional en diferentes puntos. Se maneja algunos que otros datos también que ya tienen los investigadores. Aparentemente es una banda que se dedica a cometer atracos y ya manejan algunos que otros integrantes, algunas identidades. De acuerdo a lo que vamos manejando también nosotros y lo que va trascendiendo. Uno de los trabajadores que a tempranas horas estuvo aquí. Vamos a escucharle. Don, buen día. Una manera de decir. Sí. ¿Qué fue lo que pasó de repente? ¿Cuántas personas al torno lo que metió el barrio? Cuatro o cinco por ahí se bajaron. O sea, cuatro los que bajaron y uno estaba en el lado. Entonces ya dejaron y costó un premio blanco. ¿Te estabas guardando ahí ya en marcha? Y sí, se bajaron y vinieron porque había dos policías que estaban armados acá al costadito. Y ahí primero les desarmaron a los policías y ahí vinieron y hicieron su asalto acá. ¿Y tus compañeros fueron golpeados? Sí, fue golpeado uno y tirado sabía bien cómo se manejaban las cosas y venían con el efectivo. ¿Vinieron directamente sin titubear? ¿Ya sabían todo el movimiento? Exactamente, directamente. ¿La suma de dinero por lo menos todavía no manejaron? No se sabe porque de llevar, llevaron. Todo lo que había. El monto no sabemos de hasta ahora. Pero manejaron una importante cantidad siempre. Y sí, con este negocio fue eso. Es un elemento de trabajo. Si no tenés eso, no podés trabajar. Así nomás. Y acá tenemos que muestra la situación que estamos en nuestro país. Falta mayor seguridad. Lastimosamente. ¿Cómo vamos a mostrar qué garantías tenemos ahora? Ahora cualquier montaña venía a asaltar así. ¿Están preocupados ustedes? Ahora sí. Con esto que pasó hoy es muy difícil trabajar o dejar. ¿Ustedes estaban más confiados porque estaban en el corazón del centro de Ciudad de México? Sí, justamente eso. Por acá hay muchísimos policías, estamos rodeados de policías y todas esas cosas. Llegan ellos, le desalman a los policías y te asaltan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya no tenés seguridad para trabajar? Y sí. Así nomás. ¿Están en el estado de tus compañeros? ¿Qué sabes de ellos? Está choqueado a uno que le tiraron el pinzo, le tiraron la cabeza al señor. Gracias a Dios, ya pasó ya. ¿A vos no te asaltaron? No, no. Yo solo venía acá nueve y media, diez recién. Por eso, gracias a Dios, no se está por acá. Muchas gracias, don. Bueno, por seguridad también vamos a dejar su nombre ahí nomás, compañeros. Y continuamos nosotros el trabajo de la Policía Nacional que va reuniendo algunos datos. Y bueno, vamos a escuchar qué es lo que refiere. Bueno, esta es una de las víctimas. Es una de las víctimas. El mismo aparentemente no está todavía dimensionando lo que ocurrió. Justamente está muy choqueado. Justamente nos decía el compañero esto. Y también se niega a colaborar en estos momentos con la Policía Nacional, compañeros. Entendemos también el contexto, el shock del momento. Mientras seguimos observando las imágenes, pudieron ser captadas en ese momento un número importante de personas. Y ahí ven la manera en que iban amenazando a todas, a todos los presentes. Armas largas y totalmente, de alguna manera, organizados. Hablamos de este grupo de delincuentes que atacaban ese punto del este del país. Es un momento en el cual iniciaban las actividades en esa zona del país, tempranito a las seis de la mañana. Escuchamos la entrevista. En el video se observa, pero había gente apostado que le estaba teniéndole en puntería. Por eso hay videos que recorren ahí que aparentemente ellos están parados, pero estaban bajo puntería de arma, entonces no pudieron reaccionar. Y acá se observa que de acá le bajaron a las dos personas que estaban en las dos carteras y se abordaron de vuelta el automóvil del cual descendieron. ¿Pudieron actuar libremente en automóvil? Porque realmente este es un lugar muy concurrido, hasta en motocicletas difíciles de circular. Ellos actuaron en un automóvil. Desde luego de ese horario hay más movilidad. O sea, ustedes van a ver que la calzada que baja está más congestionada, pero la que sube normalmente este horario es prácticamente vacío. Como a la tarde, ustedes van a ver que la calzada que baje o la mano que baja es libre, pero a la salida es totalmente congestionada. Comisario, ¿la característica del vehículo utilizado en este atraco ya maneja la policía, se impartió captura? El automóvil fue abandonado, ya fue ubicado. Después se volvió a ubicar otro vehículo en el cual se tuvo enfrentamiento. Y hasta el momento luego este vehículo se tiene rastro, pero se está haciendo los trabajos pertinentes en otras zonas ya en relación al siguiente vehículo que fue utilizado para el escape. Los datos que accedieron, ¿cuántas personas actuaron, comisario? ¿Cuatro a cinco o había más personas? Y no sabemos exactamente por qué, de acuerdo al video, se observa a cuatro personas, ¿verdad? Y el personal policial que fueron despojados manifiestan que había más. Entonces, para corroborar bien, tenemos que recurrir a todas las tecnologías existentes en los alrededores y para poder determinar la cantidad de personas. En los videos se observan personas que tenían chaleco, puede ser táctico o chaleco antibalas. Cortaban aparentemente flacas policiales. Estaban vestidos todos de ropa oscura, pantalón vaquero, ropa oscura, pero... ¿Y con qué vidas pavocas? Aparentemente sería similar característica la placa de la Policía Nacional. Aparentemente, de acuerdo a lo que se observa, sí. ¿Las supuestas autoras llegaron a realizar disparos, comisario? Porque según el video se puede observar, uno de ellos inclusive apuntó a alguien su arma. Acá no hubo ningún disparo, pero sí hubo un enfrentamiento en la zona del lago con gente del grupo Lince, en donde la zona recibió mucho impacto de bala la camioneta, pero siguió una camioneta que yo no manejo la característica exacta, pero era una camioneta. ¿En la ciudad de la acera hubo heridos? Hasta el momento no se reportó ni una persona herida. Cuando ellos abandonaron el vehículo, al subir en un vehículo azul, lo hablaron por aparentemente. ¿Con ese hubo enfrentamiento? Sí, 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 sí. Con ese hubo enfrentamiento. ¿Comisario, se manejaba una buena cantidad de dinero por eso toda esa infraestructura de los asaltantes? Porque decías tres, cuatro y cinco, decías más, la apuntaban supuestamente también a su personal. ¿Quiere decir que se manejaba mucho dinero, comisario? Bueno, y normalmente la gente que van a asaltar van a prepararse, van a bajar en esa cantidad, porque si da la ocasión, se van a enfrentar, el personal que están destacados se van a enfrentar. Entonces, sí o sí tienen que asegurar esa situación. ¿Estas pistas cerradas funcionan? Funcionan, 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 pero está todo llaveado ahora. La gente que trabaja acá no están viniendo, entonces... Una de las víctimas recibió un culatazo, por lo que se puede observar también. ¿Él está herido? ¿Dónde está en este momento, comisario? Está por acá, no está herido, pero desde luego que cualquiera que se va a hacer despojado, sí o sí va a recibir el tipo de violencia de esa naturaleza. ¿Comisario, colaboraron todos con la Policía Nacional para ir obteniendo datos? ¿O hay algunas personas víctimas que no quisieron colaborar con la policía? No, desde luego que ellos dieron todo lo que están a su alcance, ¿verdad? De ahí, además, queda nuestro cargo de cavar todos los datos, lo que se pueda conseguir, ¿verdad? Gracias, comisario. Bueno, ahí está la versión también de la Policía Nacional, compañeros, justamente con respecto a este violento atraco en el microcentro de Ciudad del Este. Ustedes se harán la imaginación. Estamos en pleno corazón del microcentro de Ciudad del Este. Mucho movimiento y cómo hicieron para escaparse, porque a esta hora y, bueno, todas las horas durante esta jornada laboral es el movimiento así, de esta manera, muy congestionada, de difícil acceso. Nosotros tuvimos muchas complicaciones para poder ingresar y uno se pregunta cómo hicieron para fugarse rápidamente. Joel, nosotros insistíamos y si bien ya le consultaron también al jefe policial, lo primero que podemos notar cuando escapa uno de los delincuentes es que sobre el chaleco antibalas negro se puede notar una especie de insignia, que es muy similar, por lo menos de la distancia, por la forma, al de la Policía Nacional, la que suele portar por la insignia. O sea, no estamos diciendo ni hablando de la participación de policías, o estamos hablando de que podrían ser delincuentes que utilizaban una vestimenta o alguna placa policial para distraer a las personas en cuanto a su actividad sospechosa. Es así. Justamente esta banda, y aparentemente es la banda que se dedica a cometer atracos en el microcentro de Ciudad del Este, ya llevan varios hechos de similares características utilizando también la misma logística, misma vestimenta y mismo modus operandi ya en varias ocasiones, y de esta manera manejan absolutamente todo el movimiento del microcentro de Ciudad del Este. Estamos atentos a más novedades con respecto a este caso, Joel, así que nos mantenemos atentos a tu señal. Bueno, estamos aquí. Vamos a ir accediendo también a los datos que ya van llegando con los colegas. Las víctimas, que de una u otra forma son las que fueron despojadas de sus pertenencias. Pastor Rodríguez es una de las víctimas también. Estamos hablando de Marcelo Melgarejo. 24 años dice acá. Son policías, son los agentes policiales aquí. Pastor Escambica, 50 años. Sí, 50 años y después el agente policial también. Marcelo también Escambica, 24 años. Sí, sí. Rubén Dabalos Espínolas es otra víctima. La policía que, de la Policía Nacional que fue despojada de su arma de fuego. Y también Antolín, es otra de las víctimas. No aparece el apellido acá. Bueno, muchas gracias al colega. Más o menos voy entendiendo también la letra de la Policía Nacional. Después vamos a ir ya accediendo a los datos pormenorizados y la cantidad que llevaron los delincuentes, compañeros. Gracias, Joel. Reiteramos imágenes que van saliendo a la luz y la investigación que está en proceso. Más o menos.